El extorero José Ortega Cano ha declarado esta mañana en los juzgados de Sevilla como imputado por el accidente de tráfico en el que murió el ocupante del vehículo con el que chocó su todoterreno en Castiblanco de los Arroyos el pasado 28 de mayo. Han sido numerosos medios de comunicación los que han esperado en las puertas del juzgado al diestro que apareció en silla de ruedas poco antes de las 10 de la mañana, afirmando que se encontraba tranquilo. Ortega Cano ha afirmado ante el juez que respetó en todo momento las normas de tráfico, que no excedió los 90 kilómetros por hora reglamentarios y que controló correctamente su todoterreno, aunque pudo darle un baído debido a sus problemas cardíacos. Según el sumario del caso, en el momento del accidente se detectó casi el triple de alcohol en la sangre del extorero, ante lo que su abogado Enrique Trebolle ha declarado. Podemos demostrar o estamos en condiciones de demostrar y así lo haremos ver al juzgado que desde por la mañana, toda la mañana y durante toda la tarde, hasta que sucedió el accidente, ningún despliegue. Y tenemos varios testigos que vamos a proponer al juzgado para que practiquen su declaración manifiesta que estuviera en algún estado que pudiera contemplarse algún tipo de incendio de medidas alcohólicas. Todos hablan de una corrección en su comportamiento. Por su parte, la Fiscalía no va a pedir ninguna medida preventiva a Ortega Cano, como podría haber sido el ingreso en prisión o el depósito de una fianza. A su salida, el diestro ha estado escoltado por varios agentes de la policía, ante la expectación que ha suscitado el caso de la población.